Hola, bienvenidos a Tutowindies. Si has llegado hasta este vídeo es porque te gustaría saber cómo descargar las actualizaciones de Windows 10 de manera manual. Esto es bastante útil por si Windows Update, que es la herramienta oficial de Windows para actualizar el sistema operativo, no funciona o si tu conexión es lenta. De esta manera podrás descargar la última actualización de la mejor manera posible e instalarla sin internet. ¿Vale? Bueno, pues ¿cómo se hace esto? Pues en la descripción de este vídeo voy a poner un enlace hacia mi página web donde explico los pasos que tenéis que seguir. Una vez que estéis dentro, lo que tenemos que hacer es entrar en el catálogo de Microsoft Update. ¿Qué es esto? Bueno, pues esto es una página oficial de Microsoft donde sube en una gran base de datos todas las actualizaciones de todos los sistemas operativos de Windows que ha habido hasta la fecha. Bueno, podéis encontrar actualizaciones de Windows 7, de Vista, de XP, de Windows Server 2003, de Windows 8.1 y por supuesto de Windows 10. Bueno, pues aquí tenemos que entrar aquí donde dice Portal de Microsoft y entraríamos dentro lo que sería el catálogo de Microsoft Update. Aquí donde dice Buscar le tenemos que poner el sistema operativo al cual queremos acceder a las actualizaciones. ¿Vale? Ponemos Windows 10. Y aquí aparecerán todas las actualizaciones relacionadas con Windows que ha habido. ¿Vale? Como podéis ver hay un montón de actualizaciones de muchos sistemas operativos y nada, pero si queremos acceder a la última actualización con la palabra clave Windows 10, pues le daremos aquí a última actualización. Y nos pondrá de manera cronológica desde la última actualización de Windows 10, ¿vale? Que sería esta y le podremos descargar desde aquí. Esto es totalmente fiable porque es un subdominio de Microsoft.com, así que la página web es totalmente oficial. Ya lo único que tendríamos que hacer es darle aquí a descargar. ¿Vale? Y aquí pues descargar la herramienta que más se adapta a nuestras necesidades, ¿vale? Ya comenzaríamos a descargar la actualización última de Windows 10. Esto es bastante efectivo por lo que he dicho. Si la herramienta de actualizaciones Windows Update no te funciona o bien tienes una conexión lenta, ¿no? Y lo que quieres es descargar lo que sería la actualización para después actualizar tu PC, aunque no tengas internet ni nada de eso, simplemente con lo que sería el archivo. Bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo, que le deis a me gusta, que lo compartáis y nada, recordad suscribirse a TuttoWin10 y que activéis la campanita de notificaciones para estar al tanto el siguiente capítulo. ¡Hasta luego!